Estamos en este momento, saludamos una vez, amigas, amigos de redes sociales en el en vivo en este momento en nuestro canal de YouTube, bienvenidos como están y también hacemos el en vivo en este momento en el Facebook, bienvenidas y bienvenidos todos. Así es que me estaba platicando, estamos platicando aquí con nuestra audiencia de la radio que estamos entrando hoy, primero de marzo de 2021 al semáforo amarillo, vendría el verde y el verde entonces sería de menor contagio, ojalá, pero mientras tanto Michoacán se mantiene con contagios permanentes constantes, si han venido a la baja hay que decirlo, porque las cifras si han bajado continuamente, tanto Daniela como su servidor estamos observando en los números en forma muy constante y se los hemos dado a conocer para que usted lleve no un récord, sino para que vaya sabiendo cómo vamos. En Michoacán, a un año prácticamente de iniciar la pandemia, el número de personas acumuladas contagiadas, anotadas además, inscritas, son 52 mil 124 hasta ayer. De este gran total de 52 mil, han muerto 4 mil 395 personas, lamentablemente, anotadas, hay algunos que murieron de COVID y ni cuenta se dieron, las autoridades. Solamente ayer bajamos un poquito, estamos en 247 casos acumulados en un solo día, de estos, Dani, ahí te va la noticia. Nada más 11 en Morelia. Fíjate. Ya bajamos ahora sí como de 78, 66 a 11. Y ahí hubo más bien 8 defunciones de estas 3 en Morelia. La situación es que la gran mayoría de los municipios están aquí, si es bandera, no es semáforo, aquí es bandera blanca. ¿Dónde? Aquí en Michoacán, bandera blanca la mayoría, luego le sigue bandera verde, que es de menor contagio, bandera amarilla, que son 10 municipios, y bandera roja, que es Morelia. Así estamos las cosas aquí en Michoacán, sígase conservando, tenga cuidado. El fin de semana hubo relajamiento, se abrieron las tiendas, en alguna tienda comercial, el comentario fue, qué bueno que abrieron, porque se juntaba la gente el viernes y el sábado y estaban a pie. Sí. Habrá rotado las plazas comerciales de Morelia. Ahí sí, no las vi. Viernes, sábado y domingo, hicimos un recorrido, las dos. Había mucha gente. En recorrido que hice en días distintos, en dos plazas comerciales, las más importantes, las Américas y Altozano, de miedo. O sea, como no antes. De miedo. Bueno, entonces, si hoy nos amanecimos con 11 contagios, entonces espérate en 8 días, 8 días, y tenemos incluso más adelante, para que estén muy atentos, lo que dicen médicos tratantes de COVID, especialistas. Esto ya es un desorden en Michoacán, y como se han relajado las medidas, se fueron otra vez para abajo, ellos estiman que a principios del mes de abril, por el relajamiento y porque viene la Semana Santa otra vez, podría haber saturación de hospitales en el estado de Michoacán. Entonces, confundimos una cosa, confundir, es que van a abrir, no precisamente para que usted se desboque y vaya para allá. Pues así pasó eso, pasó eso. Pero, bueno. Así, pero de pisa y corre, de que entré, vi y me salí. Y pánadas. Sí, iba a ser ahí, bueno, tú sabes que las compras y un pago pendiente y cosas así. Entonces, pero así de entrar. Fuiste. Y para atrás, porque no te podías ni quedar en las tiendas. No, no, o sea, a las tiendas ni pasar por la gente. Y sí te daba como que cosita andar ahí caminando porque a reventar. O sea, no estaba en condiciones para quedarte en las plazas. Ni sábado ni domingo. Yo fui a una tienda y lógicamente que, no voy a decir cuál es, pero el control muy bien. Poca gente, bien controlado, pero no en todas las cosas, las cosas ocurrieron así, ¿verdad? Sí. Bueno, y oye, Dani, antes de que dé la información, que López-Gatell sí está hospitalizado. Pues sí, mira, que sí se lo hospitalizaron desde el miércoles al doctor Gatell, que tiene COVID. Habían dicho que no, habían desmentido la información, pero resulta que sí, se encuentra, no en estado delicado, dicen. Está estable, pero digo, para llevarlo a un hospital, tampoco no es de que esté como si nada. Ojalá, que podría ser dado de alta mañana o el martes. Ojalá que así sea. Que su estado de salud va evolucionando. Bueno, si no está tan enfermito, ¿para qué lo lleva a un hospital? Que no quedamos en que los que pueden recuperarse en casa, deben quedarse en casa. Yo creo que sí requería hospitalización, entonces. Yo creo que a lo mejor sí tuvo algún cuadro complicadito. Tiene COVID moderado, que sí requería que le pusieran un poquitito de oxígeno. Un poquitito. Un poquitito, aquí dice un poquitito. Bueno. No mucho. Nada más un poquitito. Bueno, vámonos a Información Nacional. Pues mire cómo pasa el tiempo, híjoles, y cómo ha pegado esto del COVID a México. El día de ayer, 28 de febrero, se cumplió el primer año del primer caso de coronavirus en nuestro país. 28 de febrero, el año, el aniversario del primer caso de coronavirus. Y entonces, a un año, después de que se reportara este caso de COVID-19 en México, la Secretaría de Salud dio a conocer que ya son, en un año, 2.086.938 los casos confirmados. Y para ser precisos exactos, 185.715 muertes causadas por este virus del COVID. En únicamente en un día se registraron 2.810 contagios y 458 defunciones por este padecimiento. Y, pues, ¿qué le digo? Hoy, a un año de distancia, cuando se registró este primer caso en México, en nuestro país ha sido de los peores calificados a nivel mundial por el manejo de la pandemia. Lo dicen especialistas, publicaciones especializadas en el manejo del coronavirus. ¿Y por qué? Por el número de contagios diarios y por el número de muertos. Ocupamos el tercer lugar mundial, nuestro país, tercer lugar mundial, con más defunciones por el coronavirus. Así es de que, pues, a ver hasta dónde más se aguanta con este ritmo que vamos. Tenemos, pues, también se han dado muchos señalamientos por el tema de la vacunación, estrategia, ¿no?, que se ha implementado en nuestro país para el tema de la vacunación, que dicen también la gente que sabe, a quien nosotros únicamente se lo informamos, pues, no es la más adecuada ni el protocolo más preciso para poder atacar de manera más rápida este virus. Así es de que exactamente, pues, ya un año, lamentablemente, y con cifras muy malas, y lamentablemente con un manejo pésimo de la pandemia a nivel nacional. Y hoy Biden, Biden y López Obrador van a platicar. Y hoy la Casa Blanca, no México, no Ebrard, la Casa Blanca dijo que el presidente de México va a pedirle vacunas al presidente de Estados Unidos. Que eso espera, que eso espera el presidente Biden, que, 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 y se lo, y de hecho hay comentarios ahí que atrás sirvieron de que sí le van a dar vacunas. Nada más que lo que ocupan es sensibilidad del presidente Obrador y que se coma su orgullo poquito y que solicite vacunas a Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos tiene vacunas. Sí tiene vacunas para poder apoyar a México. ¿Hamos hablado de 75 millones? Ya vacunaron a 75 millones de personas en Estados Unidos. Es que como hay muchos laboratorios que la están produciendo ahí mismo, locales, entonces hay vacunas para todos. Bueno. Entonces, si dicen fuentes de la Casa Blanca, revelaron que esperan que en este diálogo van a tener una, pues una conferencia virtual, ¿verdad? Se toca este tema. Entonces, se toca el tema de las vacunas y México y Estados Unidos estarían dispuestos a apoyar a Estados Unidos. Bueno, tercer lugar mundial en muertes, pero décimo tercer lugar mundial en contagios. Qué barbaridad. Así de sencillito. Bueno, lamentable. Nos vamos al reporte vial. Con mucho gusto. Sean bienvenidos, cuídese el hecho de que Michoacán haya bajado en contagio. No quiere decir que ya desaparecieron, que es diferente. Reporte vial, 7 de la mañana con 17 minutos. Ya son las 7 de la mañana con 17 minutos 7.17. Nos vamos, si a usted le parece bien, a dar la primera vuelta en este momento por las calles de Morelia. Y checamos ya en este momento, pues, cómo anda la vialidad, un panorama general, mi querido Pepe Toño. Y te saludamos con mucho gusto en este inicio de semana, mi Pepe. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mi querida Dani, José Luis, ¿cómo están? Con el gusto de saludarles. Muy buena mañana. Muy buen lunes. Estrenando el mes. Estrenando e iniciando el tercer mes de este 2021. Y fue, pues, recordemos, fue justamente hace un año, en el mes de marzo, cuando, bueno, pues, se suspendieron las actividades presenciales académicas en todos los niveles educativos, desde el básico hasta, bueno, pues, obviamente, posgrados. Y, bueno, pues, obviamente ya sigue siendo también un tema de discusión, de opiniones encontradas, de que sí regresen, de que no regresen. Y ya estamos en este mes, se cumple el primer año, fíjate nada más, mi querida Dani, todo lo que ha avanzado el tiempo de las clases en línea, de las clases virtuales, y quedaron atrás las clases presenciales hace un año, precisamente, en este mes de marzo. Y rápidamente, déjame comentarte para los amigos del auditorio, un clima muy agradable, al menos en este momento, gozamos de una temperatura ambiente entre los 10 y los 11 grados Celsius, la temperatura ambiente promedio, muy, muy bien, muy a gusto la, la, la temperatura en estos incisantes aquí en la capital michoacana. Ya es la, prácticamente, por segunda semana consecutiva que estamos hoy arrancando, en donde, bueno, las temperaturas han sido ya un poquito más, más altas, no tan bajas como todavía hace aproximadamente tres semanas, más o menos. Ahora bien, te comento, también en materia de debilidad, todavía muy tranquilo, muy agradable, muy fluido, el tránsito circular, sin mayor contratiempo, ya estamos haciendo el tradicional recorrido, eso sí, ya encontramos un poco más de movimiento en la zona de los libramientos, pero hasta estos instantes todavía sin mayor contratiempo, nada más si me lo permite recordarle los tres puntos de obra, que eso sí nos genera un poco más de complicaciones viales, y por la densidad comenzamos en salida a Salamanca, salida a Mil Cumbres, también ambos son fuentes y distribuidores, y en la zona de Ciervo de la Nación y Periodismo, para que lo tome también en consideración. Hasta estos instantes, me quedan enemigos del auditorio, no tenemos manifestaciones. Así estamos arrancando, deseándole que tengan un extraordinario lunes, una mejor semana y un mejor mes. Mi Pepe, iniciando marzo, también deseamos que vaya muy bien para todos, en este lunesito primero de marzo, y recibiendo aquí además las imágenes, que nos haces favor de compartirnos de todo lo que nos vas comentando, mi Pepe, y entonces en un ratito más hacemos el otro enlace, a ver cómo se encuentra el panorama. Claro que sí, con mucho gusto, estamos aquí a la hora del pendiente, y por lo pronto un beso y un abrazo, y muy bonito día para todos. También para ti, mi Pepe, gracias, un abrazo. Hasta luego, buenos días. Hasta pronto, muy buen día. Ya son las 7 de la mañana con 20 minutos. Salud en Michoacán, informa que 28,582 personas mayores de 60 años han recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 en nueve municipios. Las jornadas de vacunación se mantienen activas en Villamar, Tingambato, Buenavista, Patzingán, Parácuaro, Mújica, Huetamo, Jacona. Mientras que en Áporo, el proceso ya concluyó. En breve, inmunizarán también, o más bien, inician el trabajo en Hidalgo y en Ciudad Lázaro Cárdenas. Y estoy viendo que aquí va a haber más vacunas a otros municipios, Dani. Sí, mira, aquí tengo la información que ya que estamos hablando del tema de las vacunas, porque van a llegar, el gobierno de México va a enviar vacunas para Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo. Lo anunció la Secretaría del Bienestar, en donde refiere que va a enviar aquí al estado de Michoacán más de 30 mil vacunas contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinovac. Entonces, para la inmunización de adultos mayores de 60 años, estas van a ir para Lázaro Cárdenas y para Ciudad Hidalgo. Además, el día de hoy, primero de marzo, también se ampliará la vacunación con dosis que ya se tienen en este momento de AstraZeneca, a Cualcomán, a La Huacana, a Churumuco, a Tepalcatepec y a Angangueo. Si nos escuchan allá, hoy inicia la jornada de vacunación en estos municipios con la de AstraZeneca. Entonces, repito, a dónde se van a vacunar este día de hoy adultos mayores de Cualcomán, La Huacana, Churumuco, a Tepalcatepec y a Angangueo. Y en esta misma semana llegarán 30 mil dosis de CanSino, no de CanSino, no, perdón, de Sinovaca, también es un laboratorio chino, para vacunar con esta dosis se va directamente allá para Lázaro Cárdenas y también para Ciudad Hidalgo está dispuesto ya en este plan de vacunación. Estoy viendo, Dani, que la mayoría corresponde a Tierra Caliente, Cualcomán, La Huacana, Churumuco, a Tepalcatepec. Angangueo no están en Tierra Caliente. No están en el oriente. Pero el resto sí es en Tierra Caliente. Y de hecho, tú ya referías, ¿no? A Patzingán, sí. Tú ya referías a dónde se está atacando en este momento. De hecho, todavía está vigente el plan de vacunación en Apatzingán, Villamar, Buenavista, Porparacuaro, Tingambato, Mújica. Y Angangueo. Angangueo, sin embargo, en Angangueo falta todavía poquito más que van a seguir con la jornada con la de AstraZeneca. Ya es un mayor número de municipios que están recibiendo este beneficio y lógicamente que Morelia sigue, sigue sin vacunar, sigue sin tener este beneficio. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Fíjate que el delegado de Bienestar, Roberto Pantoja, informó que es el Comité Estatal de Vacunación en Michoacán el que va a programar los municipios, pero de acuerdo con los criterios técnicos que ya se tienen del Plan Nacional de Vacunación. ¿Y por qué no darán a conocer los criterios técnicos, Dani? ¿Qué será eso? Eso lo maneja la federación. Lo maneja la federación y nada más ya sabes que le dicen, estas vacunas van para este municipio, para otro y para otro, y ahí te van tantas dosis. ¿Pero por qué no son transparentes? A ver, ¿por qué allá? ¿Por qué acá? ¿Qué acaso la sociedad no merece que se le informe? ¿Por qué en municipios en donde tenemos tanto contagio no llegan las vacunas? Porque técnicamente, pues no nos dejan saber que técnicamente han tomado esa medida. Y ahí se quedan con eso. Pero en fin, ¿qué te cuento? Pues sí, oye, fíjate, lo que decíamos hace un momento, y ya como están bien relajadas las medidas en Michoacán, ya todo está abierto, ¿no? Ya todo el mundo está haciendo lo que le da la gana, pero ojo, porque ¿qué dicen los especialistas? Tratantes de COVID. ¿Qué viene? Pues ¿qué viene? Pues sí, como siguen las cosas, sí, y con la apertura que se dio de manera desordenada, que ya lo vimos este fin de semana, porque fue una apertura desordenada, ahí van a estar las consecuencias el primero de abril. Y nos enlazamos con nuestra compañía Yesenia Magaña porque nos tiene detalles del tema. Yesi, buenos días. Yesenia, buen día. Hola, ¿qué tal? José Luis, Dani, muy buenos días. Un saludo a ustedes, a toda la auditoria de la Z Noticias. Pues efectivamente para abril podríamos enfrentar nuevamente un panorama muy similar al de enero, es decir, con una hospitalización saturada, un aumento de contagios y muertes por COVID. Esto, si las medidas sanitarias se relajan, la reapertura de negocios que se ha estado dando, pues llega a ser desordenada. Y sobre todo, todo esto de cara a la Semana Santa, ya que incluso con la aplicación de la primera dosis de la vacuna para adultos mayores, como ya bien lo informaban, mantener la pandemia contenida, pues sería insuficiente, sobre todo si no hay corresponsabilidad social. Así lo advirtió el presidente de la Asociación Michoacana del Tórax, Guillermo Montes. Sí, vamos a escuchar su declaración al respecto. Sí, o sea, el que te has vacunado no quiere decir que lo hiciste, o sea, que te vacunaste, hay que seguir con el cubrebocas, porque las nuevas variantes de los virus están circulando. Ayer ya, hace 24 horas ya, la UNAM, el INDE, perdón, avalaba que ya existen variantes del virus inglés, inglesa, sudafricana y brasileña. La más preocupante es la inglesa, que es la más contagiosa y potencialmente más letal. Pues hay más variantes de virus. Y bueno, el neumólogo explicó que hasta ahora se sabía que la inmunidad que desarrollaban los pacientes recuperados de COVID-19 duraba hasta cuatro meses. Sin embargo, pues con las variantes del virus, esto es ahora un tema incierto, por lo que de existir una tercera ola de contagios, pues sería todavía más crítica la situación hasta la que ahora hemos enfrentado. Y escuchemos nuevamente al neumólogo. Menos gente vacunada haya. Mientras más nos tardemos en vacunar a la población, les damos oportunidad al virus que mute más y que ella sea resistente a las vacunas que tenemos en la actualidad. Entonces, no, si ya te vacunaste, procura que la siguiente dosis sea a los 21 días o al mes, de acuerdo a la vacuna que te hayas puesto. Pero no hay que confiarse, porque esto no va a acabar con una, dos, ni tres vacunas. Esto va a acabar el día que la sociedad civil se haga responsable del cuidado de su propia salud. De lo contrario, hay como por abril y volveremos a tener hospitales llenos como lo hicimos en enero. Y bueno, precisamente en esta temporada los destinos de playa son los principales y aunque el riesgo en los espacios abiertos es bajo, dijo el experto, pues de todas formas el hecho de la movilidad y estar en los hoteles y la posibilidad de contraer el virus en ellos pues es bastante alta. Por ello, el especialista aseguró que la medida más efectiva continúa siendo el quedarse en casa y evitar salir. Y escuchemos una vez más su declaración. Sí, o sea, en la playa el riesgo sería mínimo porque estás bien ventilado, pero en el hotel, en la habitación, en los elevadores, en los pasillos del hotel, o sea, si no es cubrebocas, si estás confiado, seguramente te has infectado. Han conocido muchos casos de pacientes que no es la playa, no es lo contagiado. Entonces, no hay que confiarse. Estando en el hotel tendrán que seguir usando cubrebocas. Obviamente, si vas a la alberca, te vendrán a una alberca al aire libre y no convivir menos de un metro de las personas. Una vez más, este virus se transpira, no se permite por contacto. Entonces, si vas a hacer eso, pues con el conseguido riesgo de que la Semana Santa es donde se reúne mucha gente en las playas, aumenta las concentraciones de virus y seguramente tendremos más infectados. Entonces, la ideal sería que repetimos los mismos que hace más de un año, quédense en casa, quédense en casa. Pero hemos visto que no, ¿eh? Yo ya perdí la fe en la sociedad. Y bueno, Dani, José Luis, esta es la opinión del experto. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Muy bien, Jessy. Pues qué interesante. Ya está la alerta de un médico. Especialista, neumólogo, más tratante de pacientes de coronavirus. Si se da o se siguen las cosas, como se dieron este fin de semana, esta reapertura desordenada, pues de aquí para abril, vamos a estar asumiendo las consecuencias otra vez. Y lo dice la gente que sabe. No lo decimos nosotros. Usted escuchó la voz. Una voz autorizada. Es obvio. Es obvio. Es obvio. Aunque ahora mucha gente se usa cubrebocas, aunque mucha gente también ya es responsable de la sana distancia. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. Tocamos madera para que no sea así. No lo deseamos. Ojalá, Jessy. Pues muchas gracias por tu información muy interesante. Seguimos muy pendientes. Buen día. Pendientes, Jessy. Buen día. Son las 7.29. Y nos vamos ahora con América Juárez Navarro, porque ayer el PRI tomó protesta a sus candidatos en un evento aquí en Morelia. Adelante, América Juárez. Muy buenos días, Dani, José Luis. Y bueno, como bien lo mencionan, el día de ayer el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, hizo entrega, más bien como protesta a todos los integrantes a las cantidaturas, tanto del gobierno del Estado como de los ayuntamientos y diputaciones locales y federales. Mencionarles que en ese contexto el dirigente nacional pidió a los PRIistas cerrar fila en torno a Carlos Herrera al asegurar que en el PRI son importantes, pero además dijo que la única forma de enfrentar el fracaso total de Morena en soluciones es siendo un partido generoso y sobre todo reconociendo que más allá de intereses, el PRI y el PRD y el PAN generaron esta alianza a nivel nacional para ser un contrapeso. Pero vamos a escuchar lo que dice el dirigente nacional. Y donde vayamos en coalición tenemos que caminar juntos, siendo generosos, apoyando a nuestro candidato, porque el candidato de la coalición es el candidato del PRI, es candidato del PAN y candidato del PRD. Y el próximo gobernador, si bien tiene que gobernar para todos los milionarios, Carlos Herrera, hoy asume y tiene un compromiso con el Partido Revolucionario Institucional y va a invitar también a compañeras y compañeros del Partido con el Partido Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática, porque eso es lo que encarna, un gran proyecto nacional. En su intervención, Carlos Herrera Tello señaló que ella asume la candidatura por el Estado de Michoacán y sostuvo que es el más alto compromiso por la entidad. También recordó sus inicios en el Partido Revolucionario Institucional al Estado del Frente, en el Frente Juvenil, en el Oriente Michoacano. De igual manera, indicó que México y Michoacán no puede reconocerse sin el Partido Revolucionario Institucional en el Estado con 26 gobernadores priistas. Esperamos escuchar lo que dice Carlos Herrera Tello. Hay una verdad incuestionable, que no se puede borrar. México no puede entenderse, sin reconocer al Revolucionario Institucional y, por supuesto, Michoacán tampoco. Nuestro Estado ha tenido al menos 26 gobernadores de extracción priista. Hay evidencias por todos lados de los avances, de la construcción y de la consolidación de las instituciones. Por eso, hoy quiero dejar claro que el Revolucionario Institucional es una pieza fundamental para el equipo por Michoacán. Hemos decidido reescribir la historia de nuestro Estado, sumar fuerzas con otros dos importantes partidos para construir un proyecto ganador que logró poner lo que nos une por encima de todo aquello que nos podía dividir. Esa unidad va por el bien de los hombres, de las mujeres. Y bueno, sostuvo que el PRI es el partido más votado y más candidaturas que encabeza a nivel estatal. Espresó que, bueno, se tienen que, en el caso del dirigente estatal del PRI, expresó que se tiene que demostrar de que están hechos y trabajar en la unidad del servicio y en la causa más noble que es la ciudadanía. Amigos, este es mi reporte. Muy buenos días. Gracias, América Juárez Navarro. Muy buenos días. Buenos días. Buen día, Amé, gracias. Un momento más vamos a platicar sobre este tema y, por cierto, Guillermo Valencia, sí, esta persona que usted conoce, a través de redes sociales, pues es el candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia. Sí, claro. Y vi una encuesta, Dani, no se vale. No se pueden decir encuestas. No se puede decir, pero la vi y me sorprendió. Ahí le dejo. No los resultados. Sí, sí, sí. Ahí le dejo. De hecho, más adelante tenemos información de Guillermo Valencia, porque ayer también estuvo ahí, pues ahí están todos los PRI, ¿verdad? Sí, así es. En este encuentro. Son las 7.34 de la mañana. Permítanos una pausa y regresamos rápidamente con más información. Todo lo que sea no... La información al momento, lo más destacado, lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en lacetanoticias.com Lacetanoticias.com Artículos para el Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, peltre, aluminio, losa, amplia gama de cristalería, jarcería y un gran surtido de artículos de plástico. También contamos con nuestro departamento de ferretería, artículos de plomería, material eléctrico, variedad de cubiertos y refacciones para estufas, licuadoras, ollas express. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y nuestras sucursales en Vicente Santa María, Colonia Centro. Sucursal Morelo Sur, a media cuadra de Avenida Lázaro Cárdenas. Sucursal Monumento y Libramiento Norte, en la zona del Realito. Artículos para el Hogar Don Vasco. Ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio. Anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres. Más información vía inbox. La Z Noticias Michoacán. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431 66 8080. Armonía en tu hogar, trabajo y tu vida. ¿Cómo lograrlo? Ven a La Buena Fortuna, donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo. Cuarzos energetizados, veladoras preparadas, amuletos y muchos artículos más. Ven y descúbrelos en La Buena Fortuna. Juan José de Lejarza 137 en el centro de Morelia. ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información, comunícate al 4433 148502. Clínica Renovatium, tu mejor opción. Sintonícenos de lunes a viernes de 12 y hasta las 3 de la tarde para hacer un recorrido musical a través del tiempo, pero sobre todo, usted lo sabe bien, a través de los éxitos. Para recordar las canciones que se convirtieron en los grandes éxitos del ayer, los grandes recuerdos del ahora, esas que se encuentran guardadas en la memoria colectiva. La Zeta El noticiero más escuchado. Ahora también en Spotify. Encuéntranos como La Zeta Noticias Michoacán. Escúchenos y descarga nuestro podcast. La información al momento. Lo más destacado. Lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en laznoticias.com La Zeta Noticias.com Artículos para el hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, peltre, aluminio, losa, amplia gama de cristalería, jarcería y un gran surtido de artículos de plástico. También contamos con nuestro departamento de ferretería. Artículos de plomería, material eléctrico, variedad de cubiertos y refacciones para estufas, licuadoras, ollas express. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y nuestra sucursal es en Vicente Santa María, Colonia Centro. Sucursal Morelo Sur, a media cuadra de Avenida Lázaro Cárdenas. Sucursal Monumento y Libramiento Norte en la zona del Realito. Artículos para el hogar Don Vasco. Ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio. Anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres. Más información vía inbox. La Z Noticias Michoacán. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431-668080. Armonía en tu hogar, trabajo y tu vida. ¿Cómo lograrlo? Ven a La Buena Fortuna, donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo. Cuarzos energetizados, veladoras preparadas, amuletos y muchos artículos más. Ven y descúbrelos en La Buena Fortuna. Juan José de Lejarza, 137, en el Centro de Morelia. ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información, comunícate al 4433-148502. Clínica Renovatium, tu mejor opción. La Z, la primera y la mejor, presenta... Inolvidables de la Z. Sintonícenos, de lunes a viernes, de 2 y hasta las 3 de la tarde, para hacer un recorrido musical. A las 7.39 de la mañana, Marcos Morales, 313 de Michoacán. Una persona fallecida y dos heridos en agresión con armas blancas en hombres ilustres. Y comando, asesina tiros a un hombre en un auto lavado aquí en esta capital. Marcos, buenos días. Hola, ¿qué tal, mi querido José Luis? Dani, muy buenos días. Un gusto al poder saludarles, al igual que todos los amigos del auditorio. Efectivamente, en esta ocasión vamos a comenzar en Morelia, porque un comando con armas de fuego de grueso calibre asesinó balazos a un hombre en un auto lavado de la colonia para dos verdes. Los homicidas portaban chalecos tácticos con las siglas del cárcel Jalisco. Con relación a los heridos, se pudo saber que delincuentes con ropas tácticas erumpieron en un establecimiento localizado en la calle Paseo del Pino. Al tener en la mira a la víctima, le dispararon repetidas ocasiones. Se supo que los gatilleros viajaban en un isamberta de color azul. Algunas personas que presenciaron los hechos llamaron a paramédicos, los cuales al llegar confirmaron que el agraviado ya no tenía signos vitales. En tanto, y también Morelia, tres hombres fueron atacados con armas blancas por sujetos desconocidos. De luego de la agresión se dieron a la fuga con rumbo incierto. A consecuencia de la situación, una de las víctimas pereció y otras dos quedaron lesionados. El acontecimiento fue en la calle Nocutsepo de la colonia Hombres Ilustres. Al lugar llegaron elementos de seguridad pública y socorristas, quienes hallaron a uno de los agraviados ya sin vida. Acto seguido, en un terreno baldío, fue localizado tirado otro de los ofendidos, el cual estaba malherido e inconsciente. Así que los rescatistas lo atendieron y lo llevaron a un hospital. También se conoció como un lastimado por parte que, por sus propios medios, acudió hasta un nosocomio. Finalmente, en la tierra caliente de Michoacán, en Apatzingán, una mujer falleció al ser agredida a balazos en la colonia Centro. Este acontecimiento fue en la calle Francisco J. Mújica. La difunta quedó tirada en medio de la calle y a un lado un vehículo de la marca Kia de color azul, el cual tenía el cofre abierto. Unos paramédicos locales confirmaron el deceso de la agraviada y peritos y agentes investigadores que emprendieron las diligencias de ley. Quería Dani José Luis, hasta aquí la información. Gracias, Marcos Morales. Buenos días. Quedamos al pendiente. Muy buenos días. Pendiente, Marcos. Gracias. 7.41 La Z Noticias. Palabra de peso. En la opinión. Tenemos la opinión con el administrador de servicios al contribuyente de Michoacán, Ignacio Zahid Zamudio Méndez, como todos los lunes. Ignacio Zahid, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Muy buenos días y buenos días a todos estos radioescuchas. Buen día. Ya estamos listos para escuchar su comentario. Muchas gracias. Pues fíjense que uno de los documentos que más nos solicita el contribuyente es la constancia de inscripción en el registro para el de contribuyentes. En muchas ocasiones el contribuyente, antes lo que era el 12 de febrero hacia atrás, tenía que hacer una cita y acudir al SAT para identificarse y obtener dicho documento. La constancia de inscripción ante el RFC, pues lo que contiene, pues, es el propio RFC y los datos de identidad, de ubicación y de la actividad económica y obligaciones fiscales que requiere el contribuyente. Es utilizada sobre todo para hacer trámites como obtener un trabajo, cuando estamos empezando una empresa, un negocio, pues hacer los trámites ante diferentes niveles de gobierno, como ante el ayuntamiento o a tu propio gobierno del estado o a tu propio gobierno federal. Es muy fácil de obtenerla. Nosotros lo que estamos trabajando en el SAT es que los contribuyentes no tengan necesidad de acudir con una cita o acudir a las oficinas del SAT. Tenemos el servicio para la emisión de constancia vía telefónica a través de marca SAT. Si usted requiere su constancia en el registro federal de contribuyentes, pues ahora se le ha vuelto a las instalaciones del SAT. Puede marcar al teléfono marca SAT 55 627 227 28. Lo repito, 55 627 227 28. Y nosotros le vamos a hacer algunas preguntas para cuestión de confidencialidad, definir qué es el contribuyente y en 48 horas le hacemos llegar su constancia al correo electrónico que tiene registrado en el RFC. Evítese vueltas. Nosotros con todo gusto lo tenemos vía telefónica. Si requiere orientación fiscal, tenemos el servicio chat 1 a 1 en el portal del SAT. Tenemos también el servicio de mi portal donde usted puede a través del portal del SAT cuestionarnos cualquier duda que tenga materia fiscal. Estamos para servirles. En el SAT estamos trabajando para que usted esté en su negocio y no tenga que hacer citas y acude con nosotros. Hasta ahí mi comentario. Bien, muy útil. Gracias Ignacio Zahid Zamudio Méndez. Buen lunes. Buen lunes, gracias a todos. Muy buen día, hasta pronto. Son las 7.44 de la mañana. Y nuestros amigos de Apeham. ¿Listos ya? ¿Puestos? Puestos, como todos los lunes. Y nosotros listos para escuchar siempre el comentario, la cápsula informativa de Apeham, que es la Asociación de Productores, Empacadores, Exportadores de Aguacate del Estado de Michoacán. De hecho, es la más importante de todo el país. Adelante Apeham. Como parte de la estrategia de mercados, la Apeham realiza esfuerzos para incrementar el consumo del aguacate en México. Al igual que en Estados Unidos, Canadá y Asia, actualmente se realizan trabajos de promoción en el país, destacando los beneficios a la salud y la calidad del aguacate de Michoacán. Nuestro embajador de marca, el chef Oropesa, es un importante aliado para la difusión, por su compromiso con la salud y con la buena alimentación. Naturalmente, el aguacate de Michoacán va con todo. Avocados for México y Apeham han creado el Instituto del Aguacate de México, herramienta tecnológica que aglutina la información y conocimiento de la industria del aguacate. Mediante el sitio en internet, avocadoinstitute.org, podrás encontrar la respuesta a preguntas sobre la cadena de valor y producción, datos sobre la derrama económica de la exportación, proyectos sociales y, por supuesto, nuestra Agenda Verde. ¿Por qué el aguacate se utiliza en la industria cosmética? El aguacate es utilizado gracias a la acción de las vitaminas A, B y E, que contiene la fruta, ya que es ideal para rehidratar la piel seca, reducir el efecto de las arrugas y humectar el cutis. Conoce más a través de nuestros contenidos en redes sociales. Estamos como Apeham AC. Pues ahí está, felicidades Apeham por todo lo que hace. Y nosotros siempre muy atentos a la información de todos los lunes de la Apeham. Son las 7.46. Y vámonos ahora con Morinero, porque qué lío, qué lío con este fraccionamiento allá privado en Río Bello. Un fraccionamiento muy amplio, con muchos problemas. Que está en construcción, de hecho. En construcción, así es. Sí, porque fíjate que hubo un plantón de ejidatarios ahora este fin de semana, para evitar que continúen los trabajos en este predio, que la intención es hacer un fraccionamiento privado en Río Bello. Río Bello es una comunidad que está más arriba de Jesús del Monte, adelante Jesús del Monte. Esta obra ya la habían clausurado, porque no cuenta con todos los permisos suficientes, ni de impacto al medio ambiente, etcétera. Pero los ejidatarios han estado exponiendo a través de redes sociales una serie de denuncias públicas, en donde han señalado todos los daños que le estaban haciendo al ambiente. Incluso la obra fue ya multada a los constructores. Es una multa millonaria, sin embargo, creo, Molly, que siguen todavía construyendo. Ahora como que les ha valido, ha de ser ahí algún pudiente, algún empresario, algún político, que esté encabezando la obra. Molly, buenos días. ¿Cómo van las cosas, Molly? Buenos días. ¿Qué tal, Dani José Luis? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos a ustedes y al auditorio en este inicio de semana. Pues así es, como bien lo refieres, Dani. Ese es el problema, que a pesar de los sellos de clausura, pues ahí siguieron trabajando. Y fíjate que los ejidatarios, acompañados de pobladores de comunidades cercanas a Río Bello, ubicado al sur de Morelia, decidieron finalmente bloquear los trabajos del fraccionamiento privado llamado Campestre Puerta del Bosque, que se construye en el lugar llamado Cerro Azul, en la tenencia de Jesús del Monte, luego de que a pesar de los sellos de clausura que las autoridades colocaron el pasado mes de enero, las máquinas siguieron trabajando, lo que ahora con el plantón instalado por los pobladores, poco a poco la maquinaria se ha retirado del lugar. Así fue señalado por Julián López Chimal, quien precisó que el daño que se percibe por los trabajos está en el ejido y fue por ello que los ejidatarios decidieron actuar para evitar que se siga afectándola a la comunidad. Pero escuchemos lo que dice quien está apoyando a los ejidatarios para evitar que acaben con la zona protegida. Decidimos ayer hacer un plantón aquí con los ejidatarios porque el daño que se inicia está en el ejido y algunos ejidatarios decidieron bloquear el acceso del camino que están iniciando y nosotros como libres decidimos apoyarnos debido a que esa clausura provisional no se respetó pues siguió la maquinaria trabajando, la maquinaria quedó adentro. López Chimal agregó que el comisariado ejidal José Abustreberto Chávez López negó que haya daños a la comunidad cuando hay documentos que señalan realmente las afectaciones que tendrían los pobladores en caso de que se lleve a cabo el fraccionamiento pero confían en que el ayuntamiento de Morelia cancele definitivamente el desarrollo. Vamos a escuchar de nueva cuenta a López Chimal. Pero como autoridades del ayuntamiento municipal puesto que corresponde el terreno al municipio consideramos que el municipio, el ayuntamiento de Morelia tiene que ver en cuanto a la autorización de la obra y ellos argumentaron que no había ningún permiso. Entonces a partir de ahí creo que es que surge la clausura provisional y esta la emite, la aprobamos que fue el que vimos ayer por ahí, uno de los hechos. Agregó que aunque los socios de la unidad habitacional han argumentado que las construcciones al interior del fraccionamiento aún no han iniciado, los trabajos se están dando a partir de la apertura del camino. Ellos inician los trabajos abriendo ese camino de la herradura, lo convierten en una carretera de 12 metros de ancho que es el acceso para el proyecto que tienen en Loma Larga sostuvo e indicó que el daño más fuerte Dani y José Luis que consideran se va a hacer es al humedal. Vamos a escuchar una vez más la queja. A partir de ahí es que nosotros nos inconformamos por el daño que calculamos que va a haber aquí al humedal sobre todo pues que está declarado como un humedal y un humedal pues está dentro de las reglas de conservación pues de una área protegida y nosotros no estamos en contra de ningún desarrollo ni de ningún nada sino que pedimos nada más que se respete lo que reza el decreto y el decreto bueno reconoce a esta zona como un humedal y bueno pues el hecho de que haya un cambio de uso de suelo pues indica que se violaría ese decreto y es lo que nosotros pedimos, que se respete. Que se respete el decreto dicen finalmente el inconforme sostuvo que el mayor daño que han hecho a la comunidad es que taparon el arroyo que era donde tomaba agua el ganado desde ahí dijo hay un daño y no les permiten caminar tampoco a las personas este fue lo último que señaló, vamos a escucharlo. Pero el hecho de que hayan tapado el arroyo que baja del Cerro Azul el hecho de que hayan tapado un arroyo que era el abrevadero del ganado aquí de la gente de Río Bello pues ya desde ahí hay un daño y luego el que ya no nos permitan caminar porque era un camino de ¿cómo se llama? de herradura por donde transitaba todo el mundo había la libertad, ya no la hay porque pues no sabemos si por lo que representa la seguridad de los trabajos que están haciendo o es porque nos van a evitar ya el paso. Pues Dani, José Luis, amigos, reescuchas, ese es el problema que se está generando al sur de la ciudad y por supuesto vamos a esperar que es lo que continúa. Es mi reporte de este lunes. Pues a darle seguimiento, estar atentos Moli porque los mismos ejidatarios, los pobladores allá de Jesús del Monte han pedido apoyo a los medios de comunicación pues para te estar reinformando todo lo que suceda respecto a este tema que sea muy preocupante para la comunidad. 17 hectáreas, lógicamente, pues no es poca cosa y hay mucho dinero. Oye, ¿quién serán los dueños? En serio, o sea, es una pregunta seria. Me gustaría saber nombres y apellidos. A ver si logramos investigar, Moli, nada más para saber, incluso buscar entrevista con ellos. No estaría interesante. Pues sí, porque a final de cuentas podríamos tener la otra parte también, lo que ellos comentan. Porque bueno, si bien referían los ejidatarios y las personas que están ahí en el plantón que al interior de lo que es el fraccionamiento no han iniciado los trabajos, Dani, lo cierto es que sí han derribado ya varios árboles y sobre todo este camino que hicieron de 12 metros de ancho, donde bueno, pues era por donde pasaban ellos, por donde le daban agua al ganado y a final de cuentas ahora ya no lo pueden hacer, entonces sí es muy preocupante lo que está sucediendo en aquel lado, pero lo más preocupante es que hubo sellos de clausura por parte de la PROAM, Dani, hubo una multa que les aplicaron también a los fraccionadores, pero a final de cuentas siguieron trabajando, inclusive con estos sellos de clausura, creo que es muy preocupante esta situación. Es delicado. Ay, 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 gata encerrado. Gracias, Moli, buenos días. Vamos a estar muy atendientes, por supuesto, que tengan un excelente día. Hasta pronto, Dani. Hasta pronto, Moli, gracias por tu información. Buen día. Buen día. Nos vamos de pausa, 7.53 y regresamos. Todo lo que sea noticia está en La Z Noticias. Información al momento, lo más destacado, lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en lazetanoticias.com Lazetanoticias.com Artículos para el hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, peltre, aluminio, losa, amplia gama de cristalería, jarcería y un gran surtido de artículos de plástico. También contamos con nuestro departamento de ferretería. Artículos de plomería, material eléctrico, variedad de cubiertos y refacciones para estufas, licuadoras, ollas express. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y nuestras sucursales en Vicente Santa María, Colonia Centro. Sucursal Morelo Sur, a media cuadra de Avenida Lázaro Cárdenas. Sucursal Monumento y Libramiento Norte, en la zona del Realito. Artículos para el hogar Don Vasco. Ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio. Anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres. Más información vía inbox. La Z Noticias Michoacán. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431-668080. Armonía en tu hogar, trabajo y tu vida. ¿Cómo lograrlo? Ven a La Buena Fortuna, donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo. Cuarzos energetizados, veladoras preparadas, amuletos y muchos artículos más. Ven y descúbrelos en La Buena Fortuna. Juan José de Lejarza, 137, en el centro de Morelia. ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información, comunícate al 4433-148502. Clínica Renovatium, tu mejor opción. Sintonícenos de lunes a viernes, de 12 y hasta las 3 de la tarde para hacer un recorrido musical a través del tiempo, pero sobre todo, usted lo sabe bien, a través de los éxitos. Para recordar las canciones que se convirtieron en los grandes éxitos del ayer, los grandes recuerdos del ahora, esas que se encuentran guardadas en la memoria colectiva. La Zeta El noticiero más escuchado, ahora también en Spotify. Encuéntranos como La Zeta Noticias Michoacán. Escúchenos y descarga nuestro podcast. La información al momento, lo más destacado, lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en lazetanoticias.com La Zeta Noticias Encuentranos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y nuestra sucursal es en Vicente Santa María, Colonia Centro. Sucursal Morelo Sur, a media cuadra de Avenida Lázaro Cárdenas. Sucursal Monumento y Libramiento Norte en la zona del Realito. Artículos para el hogar Don Vasco. Ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio. Anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres. Más información vía inbox. La Zeta Noticias Michoacán. La Zeta Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Zeta Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431 66 8080. Armonía en tu hogar, trabajo y tu vida. ¿Cómo lograrlo? Ven a La Buena Fortuna, donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo. Cuarzos energetizados, veladoras preparadas, amuletos y muchos artículos más. Ven y descúbrelos en La Buena Fortuna. Juan José de Lejarza, 137 en el centro de Morelia. ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información, comunícate al 4433 148502. Clínica Renovatium, tu mejor opción. La Zeta, la primera y la mejor, presenta... Sintonícenos de lunes a viernes de 12 y hasta las 3 de la tarde para hacer un recorrido musical a través del tiempo, pero sobre todo, usted lo sabe bien, a través de los éxitos. Para recordar las canciones que se convirtieron en los grandes éxitos del ayer, los grandes recuerdos del ahora. Esas que se encuentran guardadas en la memoria colectiva. ¡La Zeta! El noticiero más escuchado. Ahora también en Spotify. Encuéntranos como... ¡La Zeta Noticias Michoacán! Escúchenos y descarga nuestro podcast. La información al momento. Lo más destacado. Lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en la Zeta Noticias punto com. Formación al momento. Lo más destacado. Lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en la Zeta Noticias punto com. La Zeta Noticias punto com. Artículos para el Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, peltre, aluminio, losa, amplia gama de cristalería, jarcería y un gran surtido de artículos de plástico. También contamos con nuestro departamento de ferretería. Artículos de plomería, material eléctrico, variedad de cubiertos y refacciones para estufas, licuadoras, ollas express. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en la avenida Lázaro Cárdenas 357 cerca del Mercado Independencia. Y nuestras sucursales en Vicente Santa María, Colonia Centro. Sucursal Morelo Sur a media cuadra de avenida Lázaro Cárdenas. Sucursal Monumento y Libramiento Norte en la zona del Realito. Artículos para el Hogar Don Vasco. Noticias. Resumen noticioso a la hora. En el año de la pandemia suman 52 mil 124 contagios acumulados y 4 mil 395 personas fallecidas. Ayer hubo solamente 247 nuevos casos y 8 defunciones. Mientras que México rebasa los 185 mil muertos con más de 2 millones 100 mil contagiados por COVID. Hoy iniciará la vacunación a adultos mayores en municipios de Cualcomán, Laguacana, Churumuco, Tepalcatepec y Angangueo. Hasta el momento han sido vacunados 28 mil adultos mayores con la primera dosis contra el COVID en Michoacán. Hoy llegarán otras 30 mil dosis de vacuna al estado. Son de laboratorio chino Sinovac y serán destinadas a Ciudad Lázaro Cárdenas y a Ciudad Hidalgo. Si esta reapertura de negocios es desordenada y las medidas se relajan para el mes de abril, otra vez Michoacán tendrá saturación hospitalaria, alertan médicos tratantes COVID. Tras relajamiento de todas las medidas sanitarias en Michoacán este fin de semana, las plazas comerciales estuvieron abarrotadas de gente. El Hospital General de Uruapan con más del 80% de ocupación de pacientes COVID y le sigue Patscuaro con el 66%. Con un plantón ejidatario se impiden que continúen con los trabajos en un fraccionamiento privado en Río Bello. La obra está clausurada, sin embargo, los constructores violentan los reglamentos. En Michoacán el PRI no va a retroceder, lo señaló el dirigente nacional, durante la toma de protesta a los candidatos PRIistas. Guillermo Valencia adelanta que no declinará a favor de Alfonso Martínez. La Universidad Michoacana sanciona a maestros empleados por manifestarse, a pesar de que les deben, desde el diciembre del 2020, el aguinaldo y prestaciones. Empresarios crean el fondo Emprende en Apoyo a Toda Persona con ganas de iniciar un negocio. En próximos días se podría retomar la Liga Municipal de Fútbol en Morelia. Hoy habrá asamblea. Policía Cals fin de semana violenta en Morelia. Comando armado atacó y dio muerte a un hombre del auto lavado en la colonia Prados Verdes. Los agresores portaban chalecos de cártel Jalisco. También en Morelia agredieron a balazos a un hombre en la colonia Lomas de Guayangareo y en Presa de los Reyes a otros hombres armados atacaron a balazos a la policía. Trágico accidente en la autopista Siglo XXI. Un auto se impactó contra un camión odriza con saldo de cuatro fallecidos. En Zacapu localizaron el cuerpo de una mujer en un predio cercano a una gasera. En Apatzingán asesinaron también a otra mujer en pleno centro. Ya se cumplió un año en el primer contagio de COVID en México y el país se convirtió en el tercero a nivel mundial en un número de muertes. México tendrá un lote de dos millones de vacunas de CanSino para este mes. Estados Unidos espera que el presidente Obrador pida vacunas a México. Al presidente Biden, revele a la Casa Blanca. Estados Unidos ya vacunó a 75 millones de personas contra el COVID. Que siempre sí, Hugo López-Gatell fue hospitalizado desde el miércoles pasado. Y en deportes, el Atlético Morelia perdió ante Toros de Celaya por 2 a 0 en el Estadio Morelos el día de ayer. 8 a 3 de la mañana. Esto fue La Z Noticias. Resumen noticioso a la hora. La Z Noticias. Reporte Vial. 8 de la mañana con 4 minutos y nos vamos. Si a usted le parece bien, como siempre, a esta hora, a dar la segunda vuelta por las calles de Morelia. Y en este momento vamos a checar y a cómo anda la vialidad. Un panorama general. Listo se encuentra mi querido Pepe Toño, mi Pepe. Y otra vez con gusto te saludamos. Muy buenos días. Buen día. Gracias, gracias, mi querida Adán y José. Nuevamente los saludo con mucho gusto, con mucho agrado. Y por supuesto a los auditorios que en este momento nos siguen sintonizando y los que apenas se acaban de incorporar. Y por supuesto a nuestros amigos de las redes sociales que nos siguen en Facebook. Muy buenos días. Buenos días para todos. Rápidamente para comunicarles que se mantiene esta, pues, acabamos de darnos cuenta de esta situación afuera del Hotel Virre de Mendoza, afuera de los trabajadores que sabían, pues, que habían sido despedidos, que se enfrentan a un proceso ahí laboral, mi querida Adán, y desde hace dos años, por la pandemia, bueno, pues, también se nos había olvidado, por así decirlo, pero el Hotel Virre de Mendoza ya no regresó, ya no abrió otra vez sus puertas después de que muchos estuvieron en el confinamiento. Y esta situación, bueno, pues, nuevamente sale a la luz porque, bueno, pues, ellos están al exterior de este hotel emblemático, en el Virre de Mendoza, en el centro histórico, en donde, bueno, pues, hasta este momento han colocado algunas pequeñas casas de campaña, ellos se encuentran al exterior de la puerta principal, sobre el portal Matamoros, en la esquina de Abasolo y Madero. No afectan al trasto vehicular, su situación, bueno, como tú recordarás, es meramente laboral, pero ahora piden la intervención del gobernador del estado para que sea resuelta esta situación que mantienen con el hotel, que desde hace, pues, prácticamente ya también va para el año, que ya no volvió a abrir sus puertas, a diferencia de los que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, te reitero, no hay afectación al trasto vehicular. También, déjame ya comentarte, en otro punto de la ciudad, bueno, pues, ya comienza a incrementarse un poquito más para aquellos que están ingresando hacia la zona centro, desde Madero Poniente, también en la Pedregal, en la Michoacán, ya un poquito más abundante el trasto vehicular. Y específicamente, ya enero es en Ocupeta, al momento de llegar al Obelizo General Azarocar, en la Ciudad Universitaria, tanto en Francisco J. Mújica, como en la Avenida Universidad del Trasto Vehicular, va avanzando. En J. Mújica, recuerde, las obras que continúan en esta vialidad por parte del Ayuntamiento de Morelia, de acuerdo con precisamente las autoridades municipales, esta obra, bueno, pues, ya mantiene un retraso, debió entregarse, pues, ya hace un par de semanas por parte de la constructora, incluso se advierte ya sanciones a la misma, de acuerdo con el Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia. En tanto, rápidamente comentarte, ya tenemos ahorita un climita un poquito más, ha ido subiendo la temperatura ya entre los 11 y los 13 grados Celsius, y podemos alcanzar el día de hoy, lunes, hasta 30 grados Celsius, la temperatura ambiente como máxima en la capital michoacana. Mi querida Dani, la información que tenemos. Que te agradecemos mucho, mi Pepa, además aquí recibiendo las imágenes, todo lo que nos vas narrando, que nos vas compartiendo, y vamos a dar seguimiento, esperemos mañana tener más información, algún testimonio de los trabajadores del Hotel Virrey de Mendoza, que instalaron, pues, este minicampamento ahí afuera del hotel, ¿verdad?, con una casa de campaña, este, pues, también para saber sus, cómo se siente, ¿no?, cómo va su proceso, en fin, qué complicado, qué complicada situación. Muy complicado. Los tiempos, pues, son muy largos, son, causan mucha desesperación a cualquier trabajador que enfrente un proceso laboral, mi querida Dani, en donde, bueno, pues, ya es hasta el final, en donde a veces llegan a algún acuerdo entre las partes, o si no, es que, bueno, la autoridad determina algún fallo, pero sí, 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 son muy, muy, muy tardados, muy tembos. Sí, lo son. Bueno, mi Pepe, pues, muchas gracias, estamos entonces atentos, mi Pepe, un abrazo. Un buenos días, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Ya son las ocho de la mañana, con ocho minutos. Son las ocho y ocho de la mañana, vámonos rápidamente con Marco Antón Aguilar Cortés, la opinión de todos los lunes. Le decía Marco Antón, muy buenos días. José Luis, me da mucho gusto escuchar tu voz, buenos días. A Daniela también la saludo con mucho afecto, buenos días. Y para todo el auditorio, mis mejores deseos y saludos. Con el gusto de saludarlo, como siempre, señor, muy buen día. Buen día. Inflación a la vista. López Obrador, pésimo economista. Este es el tema. Le escuchamos. La venda, según informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cerró en el año dos mil dieciocho, con cerca de siete billones novecientos mil millones de pesos. Obvio, es un mineral. Nuestro auditorio debe de saber que para lograr un billón es necesario que haya un millón de millones. Ese es un billón. Bueno, pues esa misma Secretaría, la de Hacienda y Crédito Público, informa que la deuda del gobierno federal al cerrar dos mil veinte es de cerca de dos millones trescientos mil millones de pesos. Eso significa que durante poco más de dos años de ejercicio presidencial de Andrés Manuel López Obrador, este, nos ha endeudado con cuatro billones cuatrocientos mil millones de pesos. Esos son los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, repito. Pero Andrés Manuel, acostumbrado a mentir, ha asegurado que él no ha endeudado a México ni lo endeudará, cuando al igual que a los eventos anteriores, ha hecho con más de cuatro billones cuatrocientos mil millones de pesos. Y siguiendo su reiterada costumbre, seguramente que al ver estos informes hacendarios, dirá, yo tengo otros datos, aunque nunca he exhibido sus otros datos. Esa machacuna frasecita lo motivará a crear seguramente una nueva Secretaría, la Secretaría de los Otros Datos. Y apabullando a la Secretaría de Hacienda Arturo Herrera, hasta hacerlo confesar que hubo un lamentable equívoco en la contabilidad. La economía mexicana está bañada desde hace varios sexenios. No solo es culpa de López Obrador. Hagan... ...en estos dos años del presidente AMLO. Un fenómeno económico no había padecido una caída tan drástica como la que está padeciendo. Y la política económica de López Obrador no tiene vocación ni perfil productivo. A lo que... ...en vacaciones de inmuebles y inmuebles del patrimonio federal dejados por anteriores administraciones. Sus entradas han sido a convenir con ricos supuestamente morosos para que paguen antiguos impuestos. O... ...en diversas modalidades a niños, jóvenes y ancianos, para producir muchos votos a favor de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. El dinero... ... ... ... ... ... En Pemex y en Comisión Federal de Electricidad. Para que tengan ustedes una idea, la minería de dos bocas tendrá, con esas dos bocas saborazadas, más júnticos que ganancias. Entonces, los petroleros y las refinerías, y nosotros abrimos una refinería costosa. Él, porque todo el mundo, y está vinculado a los aeropuertos, él activa el gobierno de Toluca. Y para nosotros, con esa compañía mexicana desde dentro, pero inasible y solitario, nuestro país es el insensible capitalismo internacional. Ríos de dólares comienzan a recorrer. Todo el dinero, no para los consumidos, para los que los van a consumir, empobrecidos y necesitados por la pandemia. Sigue la corrupción galopante. Como quien pretende inflar un enorme globo, perforado en varias de sus partes, a base de quemarle dinero para producir el calor necesario para que se eleve. Conforme a los datos del INEGI, la contracción económica en nuestro país equivale a una pérdida, hasta el momento, de cerca de 823 mil millones de pesos, lo que significa un menoscabo contable para que se eleve. Pero más que ese virus, la pésima política de López Obrador ha asesinado a centenares de miles de mexicanos y ha forjado el quiebre de la economía de México. Pero, recordemos, los eficaces politiquillos electoreros siempre han sido economistas pésimos. Es mi comentario el día de hoy, José Luis. Y le agradecemos, licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés. Muy buenos días. Que tengan ustedes también los mejores días en esta semana. Un abrazo para todos, que nos vaya lo mejor posible y hasta pronto. Hasta pronto, licenciado. Muy buen día. Gracias. Buen día. Son las 8.17 de la mañana. La Z Noticias. La entrevista. 8.17 de media telefónica. Tenemos al diputado federal de Morena, el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Carlos Torres Piña, a quien saludamos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto en saludarte. También a Dani, un fuerte abrazo para todos. Hola, Carlos. Con el gusto de escucharte y saludarte. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, que nos habías perdido. No, nada de eso. Aquí andamos en la actividad. Pero bueno, con esto del problema de salud, ya no ha habido oportunidad de salud más personalmente. Sí, sí, sí. Solo por teléfono. Claro, sí, sí, tiene razón. Y así va a ser. Así tiene que ser por un rato más. Y así va a continuar. Así va a continuar. Carlos, una reunión muy interesante que tuviste con el Consejo Comunal de Villas del Pedregal, donde habitan 35.000 almas ahí en ese lugar. Viendo los problemas de Villas del Pedregal, que deben ser múltiples, ¿qué es lo que acuerdan y qué es lo que van a hacer juntos? ¿Qué es lo que están planteando? Pues mira, comentarte, José Luis, que hemos hecho un par de foros, uno con varios jóvenes de diferentes sectores. El pasado sábado fue con diferentes colonias del poniente de la ciudad, que nos invitaron ahí el Consejo Comunal de Villas del Pedregal, donde manifestaron sus inquietudes diversas de las carencias que hay en Morelia, de los rezagos, de la falta de servicios, del descuido que por mucho tiempo las administraciones pasadas, pues abandonaron. Muchas de las responsabilidades y privilegiaron algunas acciones personales, entre ellos algunos actos de corrupción, pero no atendieron la necesidad que había por parte de la ciudadanía. Entre ellos el tema del agua, el tema de seguridad, el tema de falta de infraestructura, muchas opiniones y planteamientos, pero comentarte, José Luis, que hemos estado visitando ahí algunas colonias que nos han invitado. Y sí es preocupante el tema del tema del agua potable, que desafortunadamente no se cubre en su totalidad y que bueno, ante la falta de inversión de infraestructura en años anteriores, pues esto viene a generar más complicaciones. Decirte que el crecimiento exponencial de la ciudad también genera mayores dificultades, el cambio de uso de suelo genera un impacto en el medio ambiente que también trastorna la lógica y sobre todo el ciclo que genera todo este tema del agua. Y que bueno, son asuntos que es importante retomar, es importante que el trabajo se haga de manera coordinada. Este proceso que se viene, José Luis, va a enfrentarse un proyecto de deshonestidad contra la honestidad que en gran parte viene empujándose desde la actual administración que encabezó el profe Raúl. Y que yo creo que se hizo un gran esfuerzo en este periodo, aunque ha sido insuficiente, para atender todas las necesidades que se requieren en la capital del estado. ¿Algún acuerdo en especial, en especial, estamos hablando de las villas del Pedregal, por la importancia que reviste esta colonia que es la más grande en América Latina? Sí, es una colonia enorme, decirte que son cerca de 35 mil habitantes, eso equivale a una cantidad mayor de 88 municipios, es decir, sería uno de los municipios más grandes de la ciudad, si fuera el caso. Y tiene pues un impacto en diferentes cuestiones de aquí de la capital del estado. Comentarte que recibimos inquietudes diversas de acompañamiento en varios rubros a la participación que se dio en diferentes aspectos de salud, de educación, de seguridad, de medio ambiente, del tema de infraestructura diversa, que estaremos ahí acompañando algunas inquietudes, tocando puertas en el ámbito nacional, en el ámbito estatal, atendiendo y tratando de buscar algunas soluciones. Es parte de lo que se está trabajando, también recibimos una invitación a un foro de jóvenes de arte urbano que tendremos el próximo miércoles en la colonia Ventura Puente, ahí con una participación y una lógica distinta desde el enfoque de los jóvenes que luego participan en este sentido. Y bueno, estaremos informando también de lo que se determina en ese foro y generando una plataforma programática que esté a disposición de las autoridades que así lo deseen utilizar. Bueno, y aprovechar y aterrizar y lograr objetivos y que se cumplan no solamente las palabras, sino que también los proyectos. Así es, que aterricen, que eso es lo importante. El fin de semana pasado, perdón, el jueves pasado estuvimos con SCT atendiendo ahí algunas inquietudes de Santiago Undameo y del mismo Vías del Pedregal, también del fraccionamiento que está aquí Fray Antonio de Lisboa a la salida a Mil Cumbres, que con el puente vehicular que estaban construyendo, pues se les olvidó dejarles el paso vehicular a ellos, se les olvidó que existía esa colonia. Entonces acudimos a SCT a que revisaran el tema para que tenga el acceso al fraccionamiento de todos los colonos de Fray Antonio de Lisboa, José Luis, parte de las actividades que se hacen y son necesarias. Bueno, pues estaremos pendientes por las actividades que está desarrollando Carlos Torres Piña y estaremos en plática. Por supuesto, José Luis, un fuerte abrazo, un saludo, Dani, que estén muy bien. Igualmente, Carlos, cuídate mucho. Gracias, igualmente. Hasta pronto, Carlos, muy buen día. Son las 8.23 de la mañana. Vamos con un mensajito. Tenemos algunos mensajes. ¿Tenemos ya la cuestión policíaca? Bueno, vamos con unos mensajes. Dice, no hay que irnos tan lejos. Si yo me quiero cuidar y cuidar a mis seres queridos, así hablan todos los responsables. No voy y se acabó, dice la persona. Sí, aquí es responsabilidad de cada quien. Dice, con la misma molestia de cada año, denunciar que ya estamos infestados de mosquitos en solidaridad en las márgenes del río Chiquito y no nos han fumigado. Pediría a las autoridades que nuevamente no nos olviden. En el mejor noticiero. Gracias. Para comentar que en el bar llamado Hawker, que se encuentra en la Calzada de la Huerta, no respeta el decreto. Está cerrado hasta las 3 de la mañana, todos los días. Hay mucha información respecto al COVID. Entonces, porque abren los negocios. Deben tener mucho cuidado, también en relación a que los políticos hagan mejor sus campañas virtuales. Qué raro que en tiempos de elecciones todos se curan. Claro, pues sí, como ya vienen, ya estamos en bandera amarilla para que los candidatos puedan hacer sus campañas a gusto. A ver, ¿dónde andamos? Buenos días, queridos locutores. Quiero comentar que me dio mucha tristeza lo que pasa en Galloso. Mi familia tuvimos un deceso, nos permitieron 10 personas para velar. Por 3 horas mi familiar, pero a sorpresa, a otras salas estaban 33 personas con un cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Cómo unos y otros no? Habían emitido un reclamo ahí mismo en la funeraria. Dice, discúlpeme, ¿podrían decir a partir de cuándo es la fecha en la cual se empiezan a vacunar contra el COVID a las personas de la tercera edad? Dado que tenemos a una persona de la tercera de 76 años y a una un poco de 65 años. Y bueno, aquí dan edades, ¿no? En fin, ¿podrían se vacunar en dónde? En Morelia todavía no hay fecha. Ya le dijimos en qué municipios se va a estar, se está vacunando y se va a implementar otros, se abren otros dos esta semana, que es Ciudad Hidalgo y Lázaro Cárdenas. Ni idea, ni idea. Yo vengo pugnando porque se vacunan los periodistas, pero pues no, no nos hacen caso. No, hombre, yo vengo pugnando porque se vacunan a todos los médicos, en primera, a todo el personal de salud, a todos, todos, todo el personal de salud. En fin, estimados Dani y José, el excelente programa, sabrán si López-Gatell está en la clínica del Issste o del Seguro Social. Anda. No, que muy cuarta transformación, cuánta incongruencia, ¿no? ¿Crees? Saludos, Rafael García. No, pues tú crees, Rafael, que va a estar en un hospital privado, seguramente, carísimo, de los más caros en la Ciudad de México. Dice aquí, buen día, ¿cómo es posible que tengan a una persona tan déspota en la lechería Leandro Valle? Hoy muy grosero, le dijo una señora de la tercera edad que llevaba su monedita, dice concita, además, que la quitara la cinta y dijo que, no entiendo eso de la cinta, pues supongo que salgo de la fila, pero trató mal a una persona de la tercera edad y, pues, muy lamentable que eso esté sucediendo. Muy lamentable. Ahí está la denuncia en relación a la lechería Leandro Valle. Dice, no tenemos luz en Avenida San Mateo, en la Colonia Gertrude Sánchez, cuarta etapa. Gracias. Excelente inicio de semana. Tengo tres tratamientos para un mes de medicamento. Se llama de, ay, ¿cómo se llama este, José? Pioglitazona, pioglitazona, perdón, de 15 miligramos. Ahí está. Y dos tratamientos más para un mes de metformina de 850 miligramos gratuitos. Dice la doctora Rosy Sánchez. Si alguien requiere de este medicamento, se puede comunicar con ella, los va a donar. Y dejo el teléfono. Gracias, doctora, por esta solidaridad. El teléfono es cuarenta y cuatro treinta y tres noventa y cinco. Sí, es noventa y cinco. Cuarenta y cuatro treinta y tres noventa y cinco. Cero dos treinta y siete. Es correcto. Aquí me manda un mensajito, Dani. Edgar López Trujillo. Dice, señor Alejo, estoy de acuerdo con que vacuna a los verdaderos periodistas que están en el campo. Usted nada más es un locutor. Me honra que me diga que soy solamente un locutor, pero tengo cuarenta y cuatro años como periodista. Regresado de la Escuela Septién García. Muchos, mucho, mucho camino han dado. Así es que. Es que lo sabes que confunden. Confunden locutores. Luego sí, siempre nos dicen locutor. No somos locutores. Locutores son las personas que se dedican a la locución, a presentar, por ejemplo, música, que hacen otro tipo de programas, revistas, en fin, están preparados para eso. Así es. No, nosotros somos comunicadores dedicados al periodismo ya con una larga trayectoria, que hoy estamos haciendo nuestra labor en radio de hace trece años, pero nuestra formación es otra. No es la locución que puede ser parte, pero la gente se confunde. Sí, pero me honra que me diga que soy locutor. No, sí, claro, además. Pero sí, yo le quiero decir a dónde dejar que ir. No, mi respeto es para los locutores, digo, están también súper preparados. Y yo de música, pues es muy poquito, o sea, prácticamente nada. Los locutores por lo regular, gente que está súper preparada en tema musical. Total y absolutamente. Vámonos al reporte policiaco. La Z Noticias. Información policiaca. 8.28 de la mañana, Marcos Morales. Reporte policiaco, te escuchamos, Marcos. Hola, mi querido José Luis. Dani, muy buenos días de nueva cuenta. En esta ocasión comentarles que en Zamora, una pareja de la tercera edad, vecinos de la colonia El Vergel, fueron blanco a un ataque a balazos en las asignaciones de la colonia Generalísimo Morelos. Lamentablemente, a raíz de la agresión, la mujer falleció y el varón fue hospitalizado. Lo anterior ocurrió sobre la calle Toma de Tix, la casi esquina con la avenida Juárez. Para médicos de rescate y salvamento, acudieron para atender esta emergencia. Y en el sitio confirmaron la muerte de la señora Herminia R. de 60 años de edad. Asimismo, auxiliaron a Alfredo R. de 79 años, el cual de emergencia fue trasladado a un nosocomio local. El móvil de la agresión hasta el momento es ignorado. En tanto, en Zacapo, el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición, fue tirado en un predio baldío a espaldas de una gasera que está en la salida Zamora. El suceso fue a leer todas las autoridades policías por unos vecinos del lugar. Ante lo ocurrido, los guardianes del orden acudieron al sitio y hallaron a la víctima misma que está en calidad de desconocida. La fallecida estaba en avanzado estado de putrefacción. Se espera que a través de la necropsia de rigor se puedan conocer los motivos de su deceso. Finalmente, también comentarles que la autopista siglo XXI fue escenario de un accidente que costó la vida de cuatro personas. Dado que un automóvil compacto chocó contra un camión nodriza. El percance fue en el tramo carretero Las Cañas-Infiernillo, sobre kilómetro 226. Los automotores implicados en este lamentable suceso son un coche de tipo Centra de color azul y un vehículo de carga de la empresa TC. Las cuatro personas fallecidas viajaban en el coche compacto. Todos ellos podrían ser habitantes del municipio de Arteaga, de la tenencia de Infiernillo. Mi querida Dani José Luis, hasta aquí la información. Muchas gracias, Marcos Morales, buenos días. Quedamos al pendiente, muy buenos días. Pendiente Marcos, gracias. 8.30 de la mañana, vámonos de pausa. Y por cierto, a partir de mañana vamos a tener una serie de entrevistas, tres por lo menos, con el fiscal, una entrevista exclusiva que realizamos, Z Noticias. Es que mañana es la primera parte. Está bien interesante. Vámonos a la pausa y regresamos. Todo lo que sea. Información al momento. Lo más destacado. Lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en lazetanoticias.com Lazetanoticias.com Artículos para el Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, peltre, aluminio, losa, amplia gama de cristalería, jarcería y un gran surtido de artículos de plástico. También contamos con nuestro departamento de ferretería, artículos de plomería, material eléctrico, variedad de cubiertos y refacciones para estufas, licuadoras, ollas express. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y nuestras sucursales en Vicente Santa María, Colonia Centro. Sucursal Morelo Sur, a media cuadra de Avenida Lázaro Cárdenas. Sucursal Monumento y Libramiento Norte en la zona del Realito. Artículos para el Hogar Don Vasco. Ahora en Facebook Live, puedes escuchar tu producto o negocio. Anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres. Más información vía inbox. La Z Noticias Michoacán. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431-668080. Armonía en tu hogar, trabajo y tu vida. ¿Cómo lograrlo? Ven a La Buena Fortuna, donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo. Cuarzos energetizados, veladoras preparadas, amuletos y muchos artículos más. Ven y descúbrelos en La Buena Fortuna. Juan José de Lejarza, 137, en el Centro de Morelia. ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información, comunícate al 4433-148502. Clínica Renovatium, tu mejor opción. La Z, la primera y la mejor, presenta... Inolvidables de la Z. Sintonícenos de lunes a viernes, de 2 y hasta las 3 de la tarde, para hacer un recorrido musical a través del tiempo, pero sobre todo, usted lo sabe bien, a través de los éxitos. Para recordar las canciones que se convirtieron en los grandes éxitos del ayer, los grandes recuerdos del ahora, esas que se encuentran guardadas en la memoria colectiva. La Z. El noticiero más escuchado. Ahora también en Spotify. Encuéntranos como La Z Noticias Michoacán. Escúchenos y descarga nuestro podcast. La información al momento. Lo más destacado. Lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en la Z Noticias punto com. La Z Noticias punto com. Artículos para el hogar Don Vasco. Te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, peltre, aluminio, losa, amplia gama de cristalería, jarcería y un gran surtido de artículos de plástico. También contamos con nuestro departamento de ferretería. Artículos de plomería, material eléctrico, variedad de cubiertos y refacciones para estufas, licuadoras, ollas express. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y nuestras sucursales en Vicente Santa María, Colonia Centro. Sucursal Morelo Sur, a media cuadra de Avenida Lázaro Cárdenas. Sucursal Monumento y Libramiento Norte, en la zona del Realito. Artículos para el hogar Don Vasco. Ahora en Facebook Live, puedes escuchar tu producto o negocio. Anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres. Más información vía inbox. La Z Noticias Michoacán. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431-668080. Armonía en tu hogar, trabajo y tu vida. ¿Cómo lograrlo? Ven a La Buena Fortuna, donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo. Cuarzos energetizados, veladoras preparadas, amuletos y muchos artículos más. Ven y descúbrelos en La Buena Fortuna. Juan José de Lejarza, 137 en el centro de Morelia. ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información, comunícate al 4433-148502. Clínica Renovatium. Tu mejor opción. Son las 8.36, la entrevista con Carlos Herrera Tello, a quien saludamos. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a ti, a Dani, a todo su auditorio, particularmente aquí en La Capital, particularmente aquí en Morelia. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo está, Carlos? Muy buen día. Bueno, pues el día de ayer hubo un evento partidista. El PRI tomó la protesta a varios candidatos y pues la novedad se establece en que te han nombrado ya candidato oficial, ¿verdad? Por parte del Partido Revolucionario Institucional. Sí, muchas gracias. Sí, que efectivamente va ya consolidándose, más bien diría yo, ya que se consolida, se cierra, se vuelve una realidad del equipo por Michoacán, que era, pues, primero, el reclamo de la gente en mis recorridos a lo largo y ancho del estado de Michoacán, que nos decían, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo, queremos una opción fuerte, muy competitiva, que haga la diferencia, que ponga gente de bien, gente de chamba, gente que conozca el estado, gente que sepa ganársela en la calle, gente que haya padecido al gobierno, que lo ponga al frente de las responsabilidades. Y entonces, ¿se acuerdan? Pues empezamos a platicar con todos y con todas, con los ciudadanos, con y sin partido. Le entro a esta, pues, convocatoria de la gente, el PRI, el PAN y el PRD. Los tres partidos me invitan como su candidato, y el día de ayer, pues, se consolida el equipo por Michoacán. Vino el presidente nacional del PRI, Alito, como le dicen, Alejandro Moreno. Y entonces, ya se forma el equipo por Michoacán, siendo yo su servidor candidato, su servidor Carlos Herrera, candidato al gobierno del estado de Michoacán por el PRI, por el PAN y por el PRD. Se ha caminado, pues, un proceso que nos ha permitido platicar con todos y con todas a lo largo y ancho del estado. Se ha logrado, pues, hasta los que querían no la creían. Había mucha gente que me decía, oiga, ¿pero a poco sí se irán a juntar? Pero si son el agua y el aceite, ¿cómo se van a juntar? Y te voy a decir una frase que dijo un amigo, es diputado, Arturo Hernández. Dijo, a ver, pues sí somos el agua y el aceite. Él dijo en un discurso, dije, ¡ah, caray! Arturo Hernández es del PAN, ¿verdad? Sí, Arturo Hernández es de Acción Nacional. En un discurso dijo eso, somos el agua y el aceite. Dije, ¡ah, caray! Pensé que él no quería como ir en un frente común. Y entonces dijo, pero caemos en el mismo frasco que se llama Michoacán. Y entonces hoy hemos logrado, pues, identificar primero todo lo que nos une. El día de ayer, por encima de lo que nos divide, estuvieron todos los candidatos y candidatas a presidentes municipales, presidentes y presidentas municipales, diputados, diputas locales, federales y, por supuesto, tu servidor. Y, pues, se sintió bien activo allá el prismo michoacano, bien pilas, bien puestos, listos para ir a la batalla y, bueno, pues, son buenas noticias. Bueno, pues, ahí está. Ya es un hecho dado. Pues, sí, ya por lo que es. Ya es un hecho. Claro. Bueno, qué raro era, será la primera ocasión que ellos recuerden que los tres partidos estos se juntan para... Para una candidatura. Para una candidatura, ¿eh? Común. Pues, yo estoy seguro que ellos, como tu servidor, como nosotros, sin duda es un hecho histórico para Michoacán ir en una candidatura común los tres, pero también estoy seguro que ellos, como tu servidor, pues, lograron identificar que hay que rehacer muchísimas cosas y que solo juntos, que solo unidos, lo vamos a lograr, solo juntos. Mira, las grandes agendas del pueblo michoacano, las grandes agendas de las cuales yo tengo evidencias de haber comenzado a resolver cuando fui alcalde de Zitácoro como la inseguridad en las calles, como la generación de empleo, como tener una educación de calidad, como no tener profes de primera y de segunda en la nómina. Pues, yo tengo evidencias de que le avanzamos un chorro cuando yo fui alcalde y que ahora también los partidos, la gente con y sin partido, pues, tienen claros que solo juntos podemos lograr, pues, llegar a tener un mejor lugar para vivir. ¿Y qué sigue ahora, Carlos? Pues, ya estás representando a los tres partidos. Ahora, ¿qué sigue en cuanto a los tiempos? Oficialmente, ¿cuándo se supone que arranca todo esto? El 4 de abril se inician, ya se inicia la siguiente etapa en esta etapa en la que estamos, denominada de intercampañas. Los partidos me han nombrado su coordinador territorial y entonces, con ese nombramiento tengo la responsabilidad de ir a lo largo y ancho del estado, una agenda bien intensa, porque imagínate, pues, voy a un municipio y entonces en el mismo municipio voy a la militancia de los tres partidos, ¿no? A veces por separado, a veces juntos, pero siempre con el ánimo, pues, de compartirles cuál es la experiencia, cómo sí es posible, como lo hizo tu servidor allá en el oriente michoacano, cómo sí es posible, pues, poder resolver muchas cosas que le ayuden a la gente a vivir mejor, porque de eso se trató y de eso se trata, ¿no? Entonces, lo que sigue, de acuerdo al Estado, como coordinador de Acción Nacional, del PRD y del PRI, dialogando, compartiendo también mi experiencia, hay muchos que querían ser candidatos y no lo fueron, y entonces también compartirles que la responsabilidad pasa, pues, por no solamente ser candidatos, sino también hay otras responsabilidades que se pueden tomar, y a los que son candidatos y candidatas, pues, muchas veces tienen dudas por dónde, cómo, compartimos estrategias, me preguntan cómo le echo para resolver tal o cual cosa, y entonces, esa es la responsabilidad de ahora hasta que empiecen las campañas. Bueno, estaremos pendientes, muchas gracias, Carlos Herrera Tello, muy buenos días. Les agradezco muchísimo que tengan un excelente día, y a todos mis paisanos y paisanas, una excelente semana, ánimo. Ánimo, Carlos, gracias, sí éxito. Y por cierto, un coordinador de la Cuarta Transformación, Raúl Morón, estuvo en Huétamo. Este fin de semana, ¿verdad? Y donde se dio a conocer que 25 municipios están siendo encuestados por Morena para ver quiénes van a ser los candidatos. En eso anda todavía. Esta es la información que se nos está enviando en este momento. Y además, asunto de política, hoy no hablamos de lo que pasó ayer allá en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRI, en donde también estuvo Guillermo Valencia. Guillermo Valencia, él en entrevista, adelanta que no va a declinar a favor de nadie, y menos de Alfonso Martínez, como se ha venido especulando en algunos medios o en redes sociales. Pero nos enlazamos con América Juárez, porque nos tiene más detalles del tema. Adelante, América. Buen día, Amé. Quiero comentarles que Guillermo Valencia, quien es candidato al gobierno municipal de Morelia por el PRI, afirmó que no declinará a favor de Alfonso Martínez Alcázar, y dejó entrever que a diferencia de Alfonso Martínez, él no tiene a nadie detrás. En la entrevista, primero dijo, no voy a estar declinando a favor de nadie, y bueno, si él desea declinar por mí, dijo, pues será bienvenida. Y expresó que, bueno, Alfonso Martínez es fuerte y competitivo, al igual de quien sea el candidato de Morena, que va por el puro efecto del candidato, no ocupan ponerle nombre, dijo, pero él va a dar una campaña de altura. Y sobre si el candidato del PAN, PRD, es impuesto, expresó que percibe que es un candidato que es amigo del gobernador, y obviamente hay compromisos entre ellos. Pero vamos a escuchar lo que dice Guillermo Valencia. No estoy yo para andar con circos, ni con teatritos armados, en donde decidan otros actores ajenos a quienes somos protagonistas en este proceso. Yo busqué ser candidato solo, y voy a luchar hasta el final, hasta donde nos dé, con toda nuestra energía, para ganar solos. En el caso de la alianza, ¿cómo te sientes del hecho de que tú no has pertenecido a este grupo, en donde la alianza se sumó, o por lo menos a... Pues yo soy el independiente en este proceso, yo soy el independiente, yo no tengo a nadie detrás, a mí nadie me está financiando, no tengo compromisos con nadie, más allá de con mi partido, con los PRIistas, con... Y bueno, ya lo escuchábamos al aspirante al gobierno del municipio de Morelia, insistió en que, bueno, él estará trabajando a través de su partido, con los PRIistas, también afirmó que Revolución Social continuará, pues dijo que es un movimiento ciudadano que va más allá de candidaturas, de partidos, y no tiene militancia, que ahí hay de todos los... las cosas políticas, y que trasciente a cualquier proceso electoral. Dani, José Luis, mi reporte, muy buenos días. Pues con esta competencia, este, yo creo que son tres fuertes, los más sonados, Sam, en relación a... a quien va por Morelia, o los que ya por lo menos se conocen, así es de que no será una batalla fácil para... para ninguno, ¿no?, como se pudiera pensar, que para algún partido podría tener todas las de ganar, no, yo creo que sí va a haber... va a haber este... bueno, no va a haber... hay gallos fuertes. Así es, Dani, no está definido para ningún partido, y realmente en esta ocasión, sí creo que va a haber una conciencia muy... aquí en la capital del Estado. Así es, coincido. Gracias, Sam, por tu información, que tengas buen día. Buen día. Hasta pronto. Ya son las ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos y nos vamos a la opinión. Y como todos los lunes, como todos los lunes, es momento de escuchar a nuestra compañera Lorena Cortés, experta en temas de seguridad, que el día de hoy nos va a hablar del dolor de las víctimas no prescribe. Lore, y estamos listos para escucharte. Muy buen día. Muy buen día, muchas gracias, mi querida Dani, José Luis, amable auditorio. El dolor de las víctimas no prescribe. Rubiria María, conmovida por el testimonio reciente de Nat Campos, violada por el youtuber Riggs y horrorizada por el relato de Basilia Castañeda, abusada por Félix Salgado Macedonio, porque cada día más jóvenes deciden denunciar a sus agresores, describen una publicación para el Servicio Especial de la Mujer, como veinte años después de su ataque sexual, fue que pudo llorar su propia violación. Fue veinte años después del inhumano evento cuando vi por primera vez a una mujer violada que pude llorar mi propia violación. Lloré durante quince días sin poder detenerme. La existencia de quienes han pasado por una violación se hace difusa para nosotras mismas. La huella de la angustia, el desconcierto, el miedo, la sensación de la culta, no se acaban. No se disuelven nunca. Rechinan el cerebro, el sonido sordo de lo absurdo penetrado en el cuerpo. Cita Rubí en su relato. Como lo hemos mencionado, Dani José Luis, en este espacio, el hostigamiento, el abuso sexual y la violación en México no se denuncian en un 99.7% según las cifras oficiales. Miles de mujeres por miedo, por la culpabilidad, por vergüenza, no le dicen a nadie o se tardan en denunciar a su agresor. Generalmente, los privilegios de los abusadores hacen que las víctimas, en una condición de vulnerabilidad y desventaja, desistan en presentar una denuncia. Aunado a ello, la revictimización a la que se enfrentan en las fiscalías, al no creerles, juzgarlas, y en el caso de haber prosperado en la carpeta de investigación, terminan, en muchas ocasiones, en un absurdo acuerdo de mediación, como suele suceder en la Fiscalía General. Sin embargo, cada vez más las mujeres toman valor y denuncian a su agresor sexual, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la agresión. Más aún, lo están haciendo público. Ya lo señalamos, en Michoacán los delitos contra la libertad y seguridad sexual van a la alza. En 2019 se integraron un total de 934 carpetas de investigación, de las cuales 417 fueron por violación. Para el 2020 se incrementaron a más de 1.200 y 438 por violación. En México y en Michoacán saldrán a las calles movidas por su indignación, porque el dolor de las víctimas no prescribe, pero la culpa de un abusador tampoco. Daniel, José Luis, mi comentario de lunes. Te agradecemos mucho, muy interesante, Lore, que tengas muy buen día y buena semana. Buena semana, gracias. Hasta pronto, ahí estuvo el comentario de nuestra compañera Lorena Cortés Villaseñor. Y le seguimos con mensajes, mi Richie, nos vamos con mensajes 8 de la mañana con 49 minutos. Y nos vamos con mensajes, dice acá, buen día para pedir a Loapas, por favor, que drene en el cárcamo de la colonia Carlos Salazar, ya que se está llenando de agua, del drenaje y mucha hierba, se está estancando, huele muy mal, hay muchas moscas y moscos. Dejamos esta petición para monitoreo del Ayuntamiento de Morelia, ojalá que nos apoyen. Dice, ¿cuál es la fecha en la cual? No creo que esto ya lo reí. Dice, buen día, hay medicamentos, estos medicamentos son que no tienen la clínica del Issste, de la Ventanilla, pero no nos dice cuáles, ojalá que sea más específico, porfa, con su mensaje. Buen día, excelente inicio de semana y mes, tengo tres tratamientos para un mes de medicamentos. Ya todo esto lo... Todo esto, entonces, ¿dónde vas? Voy de arriba para abajo. Sí, mejor, y nos encontramos. Dice Antonio Tiscareño, se ven muy bien en el estudio. Ah, felicitaciones. Ah, muchas gracias. Gracias. El anuncio que pasa en el partido PT que aumenta el sueldo a enfermeras y trabajadores. Mentira, si no les paga a los del CENDI, que son el partido, menos a los demás. Si es cierto, el PT que muy, quién sabe qué, que saca la punta de que ellos hacen todo y no pagan a los trabajadores. Exacto, no pagan. Es una sinvergüenzada esa, Dani. No pagan. Saludamos a las personas que están dejando mensajes ahí en la transmisión en redes sociales, Vasco Calderón de Pátzcuaro. Vasco, saludos allá para Pátzcuaro. Dice Floselo Muñoz, también los saludamos. Jesús Olvera. Martina, también que nos deja saludos. Muchas gracias por estar siempre atentos a la transmisión del noticiero en redes sociales. Están preguntando que cuándo van a pagar a los de la tercera edad, 68 y más. Espérense, tiene que nos digan. Sabemos que ahora en marzo van a pagar dos bimestres, pero no lo tome todavía como verdad. Lo vamos a investigar. Dice Buendía, excelente programa. Nada más un comentario con mucho respeto. Dejemos de politizar el tema de la pandemia. Aquí los únicos irresponsables somos todos los ciudadanos, porque el gobierno no te obliga a ir a las fiestas, jaripeos, centros comerciales, eventos. Sí, claro, este es un tema, también lo hemos dicho mucho, hemos insistido mucho. Es un gran tema de responsabilidad social. Eso que van a hacer en Río Bello, lo hacen por todo Michoacán, las autoridades no hacen nada por la mochada que les dan. Pero aquí lo importante es que los comuneros de Río Bello levantaron la voz. No se quedaron callados, movieron mucho el tema en redes sociales y en medios. Así es de que ellos tuvieron mucho que ver en que esto esté saliendo. Y hay planto en este momento, en ese fraccionamiento. Dice, si el clima cálido es de menos prolifera el coronavirus, en el frío es donde más hay contagios, porque están aplicando en lo cálido. No, 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 el coronavirus hay en frío, en calor, en lluvia, en todo. Es un virus muy contagioso y que no disminuye en ninguna época del año, ni con frío, ni con calor, ni con lluvia, ni con nada. Es parejitito. Anda circulando el informe de Obrador que ya no van a hacer llamada los siervos de la nación, a los adultos mayores, avisando a dónde presentarse a vacunar, si ya no lo han hecho. De hecho, que yo sepa, no. Saludos para mi mamá, por favor, que siempre los escucha. Hoy es su cumpleaños. Dice, es la señora Mireia Ruiz Martínez. Señora Mireia Ruiz, muchas felicidades. Gracias, Antonio Calderas. Gloria Castañeda Zavala. Agradecemos los hechos del Cerro Azul. Aún seguimos en el cierre de acceso al campestre Puerta del Bosque. Hasta tanto la autoridad atienda los hechos. No me ubico perfectamente bien en esto, pero... Es lo mismo de fraccionamiento, ¿no? Es el mismo de lo que estamos hablando. Bueno. Dice, no sé si las fiestas ya están autorizadas, pero en Campestre Tarímbaro, en la calle Molino, llevan allá tres días de fiesta con música, todo lo que da, toda la mañana, la noche, gente reunida. Bueno, ¿qué decir? Dice, qué bueno que siempre mantengan informada a la ciudadanía. Alberto Hernández Hernández, Sánchez Castañeda, Rosy, muy buenos días, excelente semana. Tengo tres tratamientos para el mes de medicamento. Creo que ya lo leímos, ¿no? Este... No, es que como que se repitió ese mensaje. Ah, bueno. Si dice, buen día, en la calzada Arnulfo Ávila, la del Panteón, aquí en Morelia, se encuentran unos juegos mecánicos colocados en la vía pública y funcionando desde el 10 de diciembre del 2020. Por más de que se reporta al área de mercados o al ayuntamiento no acuden o al encargado del orden, le vamos a dar seguimiento. Ay, necesitamos que ir a la pausa, José Luis, nos están diciendo. Sí, ya. Hombre, ya me había enfilado. Vamos a la pausita, ya regresamos. Todo lo que sea noticia está en... La información al momento, lo más destacado, lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en lazetanoticias.com Lazetanoticias.com Artículos para el Hogar Don Vasco Ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio. Anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres. Más información vía inbox. Lazetanoticias Michoacán Lazetanoticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como Lazetanoticias Michoacán y en WhatsApp al 4431-668080 Armonía en tu hogar, trabajo y tu vida. ¿Cómo lograrlo? Ven a La Buena Fortuna, donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo. Cuarzos energetizados, veladoras preparadas, amuletos y muchos artículos más. Ven y descúbrelos en La Buena Fortuna. Juan José de Lejarza, 137, en el centro de Morelia. ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información, comunícate al 4433-148502. Clínica Renovatium, tu mejor opción. La Zeta, la primera y la mejor, presenta Inolvidables de la Zeta. Sintonícenos de lunes a viernes de 2 y hasta las 3 de la tarde para hacer un recorrido musical a través del tiempo, pero sobre todo, usted lo sabe bien, a través de los éxitos. Para recordar las canciones que se convirtieron en los grandes éxitos del ayer, los grandes recuerdos del ahora, esas que se encuentran guardadas en la memoria colectiva. ¡La Zeta! El noticiero más escuchado. Ahora también en Spotify. Encuéntranos como La Zeta Noticias Michoacán. Escúchenos y descarga nuestro podcast. La información al momento. Lo más destacado. Lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en Artículos para el Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, peltre, aluminio, losa, amplia gama de cristalería, jarcería y un gran surtido de artículos de plástico. También contamos con nuestro departamento de ferretería, artículos de plomería, material eléctrico, variedad de cubiertos y refacciones para estufas, licuadoras, ollas express. ¡Surtimos tu hogar o negocio! Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y nuestras sucursales en Vicente Santa María, Colonia Centro. Sucursal Morelo Sur, a media cuadra de Avenida Lázaro Cárdenas. Sucursal Monumento y Libramiento Norte en la zona del Realito. Artículos para el Hogar Don Vasco. Ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio. Anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres. Más información vía inbox. La Z Noticias Michoacán. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán y en WhatsApp al 4431-668080. Cualquier parte del mundo en www.laznoticias.com.mx y participa La Z Noticias. Chat directo a cabina. 8.58 de la mañana. ¿Algunos mensajitos alcanzamos, José Luis? A ver, por lo menos tres. Dice aquí, de viernes en la noche, el camión verde que va de misión del Valle, el número 161, el chofer no traía cubrebocas, se le pidió que se lo pusiera y se portó muy grosero y burlón con la persona que se lo pidió. El camión es el número 161. Ahí está mal por ese chofer. Muy, muy mal. Nos mandan mensajes Chelis Villa, Real Anita, Irene Sánchez, J. Sacramento Izquierdo. Gracias a todos ellos, por cierto. Sí, los saludamos. Y dice aquí, excelente día. Como hablan de que ya llegaron cientos de miles de vacunas, hasta millones de dosis y solo han puesto 23 mil. ¿En dónde están las demás? No, 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 de que ya llegaron, de que están por llegar. Bueno. Es diferente. Nos vamos ya prácticamente a despedir. Sí, ya, ya, ya es hora. Se nos quedan mensajes, pues sabe que los que no se leen en este momento, porque el tiempo no nos da, a la una de la tarde, con mucho gusto, se le da lectura a sus comentarios. A usted que nos sintonizó a través de Facebook, muchas gracias, a través de YouTube, muchas gracias. Miguel, los controles, gracias, Richie Medina, el productor, director general, doctor Manuel Treviño García, y sus servidores, como todos los días, aquí muy puntuales, Daniela Flores. José Luis Alejo. Una, dos, tres. ¡Ánimo! Esto fue La Z Noticias.